Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda Que un hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero el niño primero que le engendres a él Que quien su hijo inmola para no estar sola, poco la iba a querer Luna quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna De padre canela nació un niño, blanco como el lomo de una armiña Con los ojos grises, en vez de aceituna, niño el vino de luna Maldita su estampa es dejo de un fallo y yo no me lo callo Luna quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna Gitano al creerse deshonrado Se fue a su mujer cuchillo en mano De quien es el hijo, me hace engaño fijo y de muerte la hirió Luego se hizo el monte, con el niño en brazos y allí me abandonó Luna quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna En las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, reminds o bien